Acceder también a estas albercas y a estas vistas, ¿no? Maravillosas aquí. Interesante, en la parte superior se comenta que hay esculturas olmecas, de cuales son muy difíciles de acceder, solo gente experimentada que hace montañismo, que es escalada, con el equipo adecuado, tiene oportunidad de subir, aunque no está restringido el acceso a esta zona, ¿no? Que es patrimonio. Entonces, en esta zona vemos la importancia, ¿no? Que tenían estos peñascos. Aquí se puede apreciar también esta hermosa vista, ¿no? Este impresionante guardián de la Madre Tierra. Con este tipo de flora. No sé si eran duraznos, no me acuerdo. Y bueno, estas flores, ¿no? También en la misión a esta belleza. Vamos a poner esta magia a este color de nuestras culturas originales. Así que, o sea, con este contexto, pues vamos a seguir haciendo este recorrido con estas vistas hermosas que inspiran, ¿no? También a la reflexión en un atardecer. Aquí en Chalcatzingo, Morelos, la noche aquí se ve impresionante. Y esconde también misterio y mucha, una atmósfera llena de magia. Así que, si iniciamos el acceso principal a esta zona arqueológica, se caracteriza por la bienvenida a estos espacios. Aquí está la entrada principal. Vamos un poquito abajo en la imagen. Para apreciar las dimensiones, ¿no? Aquí a la derecha está un vehículo. Más peñascos, Chalcatzingo, Patrimonio Cultural de Morelos y la Nación. Ha sido acondicionada, ¿no? Por estos caminos. Una tierra ejidal que fue reservada y protegida. Aquí podemos apreciar árboles endémicos originarios de esta zona. Hermosa vista. Hermosa vista realmente. Y aquí está la pirámide, ¿no? Creo que tenemos oportunidad de ver en nuestra presentación. Esta es antigua. Aquí está más reconstruida actualmente. Y también tiene otro tratamiento, otro avance. Preservando y consolidando la estructura. Aquí podemos ver la disposición. Es muy interesante la reconstrucción. La reconstrucción ha mostrado que esta estructura tenía forma circular también. No del todo. Tenía una forma ovalada. Pero sí llama mucho la atención. Esta disposición. Pirámides, Tzatzacualis, Oteocalis, Olmecas, ¿no? En el estado de Morelos. Hasta aquí viene esta historia. Aquí en el Chalcatzingo, el náhuatl. Quiere decir el pequeño o preciado lugar de los chalcas. El sitio recibió su nombre durante la época de terminación mexica sobre los valles de Morelos. De 1200 a 1519, periodo posclásico. Realmente 3.000 ejemplares. Y la altura, 1.420 metros sobre el nivel terreno. Así que su origen, su nombre originario, qué lengua se hablaba aquí. Como es el caso de muchas de nuestras culturas, pues no lo sabemos. Así que lo que sabemos es que siguió esta ocupación olmeca y cómo lo podemos apreciar. Pues bueno, justamente en las faldas de estos peñascos es donde están los grabados que tienen estas características olmecas. Aquí es ascendiendo, ahí está, montañas sagradas. Y pues apreciar los vestigios y los grabados que han quedado expuestos. Ascendiendo, nadar del agua, 800 a 500 antes de Cristo. Aunque bueno, estas fechas también están por revisarse y probablemente virar mil años anterior a este ciclo. Por ver nuevos hallazgos. Y aquí se puede apreciar este personaje. Lo ponemos acá para que lo visualicen mejor. Listo. Asentado. Y emana en estas vírgulas con palabras sagradas, con un consejo. Y estos símbolos, ¿no? También muy interesantes. Esta es una vista más de esta representación. Y pues cómo ha sido este proceso, ¿no? Las lajas que se han desprendido muchas. Algunas también fueron víctimas de vandalismo colonial y vandalismo también contemporáneo. Tristemente, ¿no? Eso es lo que llega a acontecer. En detalle, este personaje lo hacemos más grande para ver. Estas propulsiones, estas facciones también características de los polmecas. Y en que está asentado, ¿no? El símbolo espiral que guarda atrás, este... Esta representación también. La actividad. Ascendiendo, partiendo de aquí, de la vista que se tiene desde esta zona. Para ubicarnos, ¿no? Para ubicarnos, ¿no? Cuál es, este... Espacio hacia arriba. Se ve así. Y se pueden apreciar los cortes, ¿no? Trabajo todavía en esta... Este... En esta superficie rocosa. Aquí se puede apreciar, si tenemos oportunidad de visualizar este brote, ¿no? Esta planta sagrada. Inclusive aquí se puede apreciar cuál era el color, ¿no? Que teníamos nada más era la talla grabada sobre la piedra, sino que estaba un pigmento rojo y blanco. Probablemente más colores, ¿no? Que aquí fueran los que pudieron sobrevivir. La fertilidad, igual del 800 a 500 antes de Cristo. Con ese brote. Qué hermoso. Y estas son las laderas en las que está escupida. Tiene una vista desde la parte frontal. Esta es la vista. Atrás estaría este brote. Y nosotros estaríamos mirando hacia el valle. Aquí, compañeros. Grupo. Y estas... Eh... Horadaciones en la roca, ¿no? También que se ha atribuido a... Aquí se ponen ofrendas, ecupan, etc. Pero también hace falta hacer más estudio, ¿no? También su orientación y demás. Para ubicar mejor esta información que luego puede pasar. Es apercibible. Eh... Así que va a tener nada más, este... Proporciones. Eh... Así está el resguardado, acondicionado. Para, este... Que no sea más expuesto a... A los elementos, al agua. Especialmente en las paredes. Y la fauna. Y la fauna. Y flor. Este lugar, no. Cuevas también. Eh... Que nos conducen seguramente este tepello. Este corazón. Del monte. Y, pues, también interesante este... Esta descripción de estos amates. Aquí podemos ver un amate. Cómo se ha arraigado, ha echado esa raíz profunda y fuerte para elevarse a lo largo de esta montaña. Este peñasco, impresionante, de más de 30 metros, 30 metros de altura. Este guardián. Que se encuentra aferrado a... Y se encuentra firme en este espacio lleno de magia. Y también recuerda que estos árboles servían para crear estos códices. Estos... Y que otra vista. Presente cómo fluye, cómo es la vida, ¿no? En ese sentido. Cómo se aferra, cómo se arraiga fuerte y profundo. En el recorrido, pues, continúan los grabados. Muchos de muchos se han descubierto también en épocas recientes. Esto debido a la labor destacada que realizan en Lima, también en este sitio. Preservando nuestro patrimonio originario. Y siguiendo el sendero, siguiendo este camino, se encuentra uno más grabados como este. Que han sido ya maltratados por el paso del tiempo. Como danza de la fertilidad ubicada en este resquicio. En este contexto. Y, pues, ahí, a presión de estas estelas, ¿no? Que también son características. Ahí podemos identificar este animal. Interesante lucir a un felino, pero sus fauces son símbolos de grecas, ¿no? Que nos remiten a este inframundo. Por eso, esas fauces de la tierra, ¿no? De este agua. Y, pues, igual podemos apreciar el pigmento. Todavía aquí alcanzó a sobrevivir estos vestigios. Y, aquí también vemos otra representación de este animal. Con ese pico interesante. Otra más. En este momento, pues, se encontraba también en este proceso de resguardo, de consolidación. Para evitar que se reservara el linaje de los gobernantes. Y, pues, en la parte superior, podemos identificar esta secuencia de personajes. Aquí un detalle. Aquí podemos apreciar el perfil, la nariz, la boca, los ojos, la cabeza, un brazo y otro, ¿no? Con esta actitud dinámica. Eran gobernantes en que habría que especificar, ¿no? También, en ese, este, contexto. Un milagro que haya sobrevivido este, tanto tiempo, ¿no? En esas condiciones prácticamente, me olvido. Hasta hace unos pocos años fue que se pudo preservar y colocar esas techumbres, ¿no? Aquí vemos la chupie, la rodilla. No, ya. Gracias.